Yo, para ver el futuro Y quiero tenerte aquí Conmigo, lo necesito así No pienses, no pienses en mañana Vamos a amar los ojos Ahora, este momento viví Mi vida yo No quiero amarte Es que la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alunga mi corazón Yo, no supe decirte Lo que yo no quería saber De mí Tenía miedo a sentir Pero tú, tú Me enseñaste A enfrentar la realidad A la verdad La realidad A la verdad Mi vida yo Quiero amarte Es que la luz de tus ojos Brilla, brilla, brilla Tú eres un ángel Que alunga mi corazón Que alunga mi corazón Que alunga mi corazón Que alunga mi corazón Mi color Quiero amarte Quiero amarte Mi amor La luz de tus ojos Que alunga mi corazón Mi corazón, 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 mi corazón